Me voy a enlazar ahora con mi compañero Marco Antonio Sánchez, reportero NMAS, que se encuentra en Tultepec, en donde, como ya le informamos, se registró una explosión. Marc, adelante con el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Noelia. Te saludo con gusto. Estamos en el paraje de la Saucera, esta zona donde, en este municipio mexiquense, Tultepec, pues ocurren habitualmente explosiones, accidentes al momento de manipular pólvora. Recordemos que es una zona regulada, pero lamentablemente se llegan a generar accidentes. Ahora, en un taller de pirotecnia que se ubica aquí, en esta zona, lamentablemente tuvimos una explosión. Una explosión que, según los primeros informes que nos otorgan elementos de bomberos y protección civil, fue una explosión en serie, donde hubo por lo menos tres fuertes detonaciones en un taller de pirotecnia. Esto deja como saldo cuatro personas que resultan lesionadas por quemaduras. Lamentablemente, una de ellas, muy grave, con el 95% de quemaduras en su cuerpo, fue trasladada al Hospital Regional de Zumpango para su atención médica. Las otras personas, de igual manera, están siendo atendidas en este momento por haber resultado lesionadas. Es una zona completamente restringida. No se puede accesar hasta el punto donde ocurrió precisamente este incidente, pero es a unos cuantos metros de aquí de donde nos encontramos, en uno de estos talleres, donde todavía continúan en la remoción de escombros, pues elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de la Sedena, resguardando completamente esta zona. Recordemos que la Sedena tiene a su cargo, a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la regulación y la operación, precisamente, la supervisión de operación de estos talleres, en los cuales, bueno, se llega a presentar, pues muy lamentablemente, este tipo de incidentes. Como vemos aquí en las imágenes de Fabián Reina, pues todavía tenemos elementos, tanto de la Policía Estatal como de la Policía Municipal, aquí de este municipio, quienes están haciendo, pues, el resguardo pertinente. Ya, afortunadamente, como observamos, no hay columnas de humo. Este tipo de explosiones suelen disiparse de manera inmediata. Y, bueno, a pesar de que se levantó una enorme columna de humo de color blanco al momento de registrarse esta situación, pues esto ya no se puede apreciar aquí, de momento, en las imágenes, con este cielo nublado que tenemos aquí, en esta zona del Valle de México. Así que, bueno, pues estaremos pendientes del desenlace, de los resultados que finalmente surjan a raíz de esta explosión, que lamentablemente, reiteramos, deja este saldo de cuatro personas lesionadas en el municipio de Tultepec. De momento, la información que tenemos. Marc, entiendo que la zona está completamente acordonada, pero no sé si has tenido oportunidad de platicar con alguna vecina o vecino. Tenemos, pues, sí, como ya decías, este lamentable saldo de cuatro personas lesionadas, pero ¿sabemos si había más personas ahí o podría aumentar aún esta cifra? No, no aumenta la cifra, son las personas que se encontraban precisamente en este taller de pirotecnia, estaban haciendo, pues, sus labores cotidianas. Lamentablemente surge, pues, este incidente y son ellas las que resultan lesionadas. Hay una regla, precisamente, que dicta la Secretaría de la Defensa Nacional para que estos talleres estén separados el uno al otro por varios metros, como podemos observar, y esto, pues, genera que al momento de haber algún tipo de percance no se pueda correr al otro. Sin embargo, el mismo material que estaba, tenemos entendido, almacenado en este pequeño taller de pirotecnia fue el que explotó y provocó la explosión en serie con los otros artefactos que se encontraban en la cercanía. Pero no hay riesgo de que esto pueda correrse, pueda detonar algún otro taller o afectarlo. Las personas que resultaron lesionadas, lamentablemente, se encontraban dentro de este predio, el cual, reyeramos, está completamente resguardado. De hecho, un radio completamente resguardado por personal de la Sedena, quienes están ya tomando cartas en el asunto, lo mismo que personal de bomberos y protección civil de este municipio. Bien, Marc, muchísimas gracias por el reporte. Reiteramos, son cuatro personas lesionadas, lamentablemente una de gravedad. Vamos a seguir muy de cerca lo que se siga actualizando sobre esta explosión en Tultepec, Estado de México. Marc, un abrazo, gracias. 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 Gracias.